¿Por qué dices que no va a venir Santa Claus? Dime por qué. Porque la pandemia dijo que ya no va a traer el regalo Santa Claus. ¿Le quieres pedir algo? No. ¿No le quieres pedir nada a Santa Claus? ¿Por qué? Porque yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... La pelotita de... De un hilo y de una bolita Donde se mete el dedo. Bueno. Donde está la muñeca. No está bien lejos. No, está bien. ¿Solo eso le vas a pedir? No. Santa Claus no viene. No, en una tienda chiquita. Hay una pelotita de... ¿Cómo se llama? De luces. Anda, mela, compasodita. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije?